Yo publico avisos clasificados en un diario de Córdoba y se ve que se anotició por los clasificados y bueno, me empezó a llamar, qué tal estaba el tractor, bueno, todas las condiciones normales de cuando un tipo quiere comprar un tractor y cuando llegamos a la parte de precios me dice ¿no habrá un poquito de plazo o algo así? Le digo, bueno, mira, si vos cerrás la conversación ahí diciéndole, no, no hay plazo, no hubiera vendido nunca nada. Y resulta que le digo, sí, mira, si entregame una parte de dinero en efectivo y entregame valores. Bueno, y se viste cómo está la cosa ahora, con dinero en efectivo no andamos. Y yo hasta ese momento no dudaba a nadie porque no puedo dudar de cada persona que me llama por teléfono. Bueno, entonces le digo, mira, mandame por lo menos las referencias de los cheques y me las manda por mensaje. Yo la copio en un papel y me voy hasta una entidad financiera en Leone, que recurro siempre cuando necesito y me retienen el cheque un día y al otro día me llama y dice sí, vení nomás Daniel, vení que no hay ningún problema. Bueno, les llevo el cheque, ya habían hecho las correspondientes averiguaciones porque si no, no me iban a dar el dinero y eso, dicho de paso también me embala para que en los días subsiguientes, esa operación dicho de paso se lleve a cabo. Con dos cheques de 20.000 pesos y 3.700 pesos en efectivo. Bueno, cuando tengo el valor, todo, porque ahí yo hasta ese momento había llegado las referencias. Cuando llego el valor me lo cambian, eso me embala, por ejemplo, a seguir la conversación con este tipo, porque si tiene cheques buenos, ¿por qué no lo voy a seguir vendiendo? Cuando ellos vienen a mi casa a retirar el primer tractor, que es el Massa y Feruson 165, que me lo había dado un señor de Leones para la venta, vienen y se interesan en otro tractor más que tengo, pero así como si fuera una casualidad, otra que los tipos ni sabían que lo que había dentro del patio de mi casa, porque hay más tractores. Entonces vienen y se interesan por la chata de mi señora, que yo comercialmente así la puse a nombre de ella o por comodidad, no me acuerdo más por qué lo hicimos, pero siempre estuvo a nombre de ella. Bueno, les parece linda la chata y nace, como quien dice, nace otro interesado, que es el señor Gutiérrez Jesús, que está en la denuncia. Bueno, viene el tipo, la ve la chata, la probamos, otra vez el mismo cuento de cheques. En esa oportunidad los cheques ya no los llevé, otra vez, aparte que no necesitaba, digo, si yo me voy a ir encontrando con todos estos cheques, ¿para qué quiero plata? Pero lo mismo, antes de hacer la operación, voy a una casa cerealera que hay en Leones, que es la que yo soy cliente hace muchísimos años, alguien de ahí me atiende, los busca por internet, todo correcto, todavía me hace el comentario como diciendo vendele lo que sea. Y así pasa después con el tercer tractor que lo terminamos llevando este sábado. El sábado pasado fue, lo dejo, lo transporto, con un transporte de ahí de Leones, se lo llevo hasta la jiguera a un señor cruceño de apellido, siempre lo mismo, me hace el pago total en efectivo, un cheque de 43 mil pesos. A todo esto yo estaba así en negociaciones, como me iba a encontrar con el dinero de la pica, estaba en negociaciones con un auto de acá de Marcos Juárez, de la firma Feliciani. Y bueno, llegamos ahí, hicimos boletos, firmó el boleto, fueron a verificar el auto, todo y me dice, ¿por qué no me lo dejás ver al cheque? Sí, digo, acá está, le doy el cheque y yo me di cuenta que buscaba más la computadora que lo normal de Leones. Buscó más, buscó más, el cheque era de Santa Clara, de La Buena Vista, al norte de la provincia de Santa Fe. Y me dice, voy a llamar al banco, que en Leones no lo hicieron nunca eso. Se ve que no es la costumbre, no sé qué, usted llama al banco y cuando habla así con el banco, empieza a hacer comentario y dice, ah, sí que está denunciado, y que eso cuando yo talé así, que hasta ese momento lo tomaba como una broma. Digo, este me está haciendo una broma. Y no, apareció que estaba hablando con el banco y le decían que estaba denunciada la cuenta corriente y que eso cuanto, bueno, entonces volví todo para atrás. Que dicho sea de paso, todavía tengo que pasar a agradecerle, pero me dice bien, dice, mira, le robaron tantas chequeras, que esto, que aquello, bueno, me aclaró un montón de cosas. Ahí me entró a mí la duda y dicho sea de paso, me agarré todos los cheques que tenía en mi casa de banco, por ejemplo, hay un banco que es, no sé las letras si son así continuadas, pero HISB, algo así, Banco Macro y otro más que hay. Y después de ese día, cuando salimos de ahí de la concesionaria, él llamó a este señor Pérez y este señor Pérez le dijo, no, no, me seguía tratando bien. Sí, quedate tranquilo, dice que va a haber, vamos a ver qué vamos a arreglar, dice yo voy a hablar con el señor Cruceño, dice debe haber alguna confusión, algo. Bueno, después lo siguió llamando cada rato, después del mediodía y todo, y él le dijo, no, 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 quédate tranquilo, porque ahí se ve que hubo una confusión, dice, con las chequeras de este señor Cruceño. No, no, del señor de Santa Clara. De Santa Clara. Bueno, y entonces después, a la tarde, dice, quédate tranquilo, que mañana viajo para Leones y te cambio el cheque. Siento este lunes. Dice, te voy a dar el bueno y este me lo das para mí. Bueno, el martes a la mañana, él llamó a las 10 de la mañana, le dijeron, sí, mira, estamos en la laguna desayunando. Eso de las 2 y media a 1 de la tarde, vamos a estar ahí en Leones. Bueno, a las 2 y media de la tarde lo vuelve a llamar y ya no contestaron más. Ahí recién hice la denuncia y se empieza a mover la gente de Leones, pero a full. Encima ya estuvieron haciendo otras estafas en Leones, no sé si sabía. No, no, no conocía otra información, pero en realidad, ¿qué han investigado hasta ahora? ¿Qué saben hasta ahora? Hasta ahora que viajaba el señor Palmuzzi con todo un... Porque todo trámite lleva, como decir, tienen que tener el visto bueno de la Fiscalía de Marcos Juárez, claro, cosas que yo ni entiendo. Bueno, pero yo sé que esta mañana ya viajaban a Córdoba. Viajaban a Córdoba por el tema este. Claro, porque esta gente está ya acostumbrada a este tipo de estafas, si hay antecedentes ya. Sí, 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 sí. ¿Los tractores, ¿sabés algo de los tractores? No, nada, nada. Nada, nada. Y lo que quiero, vengo a hacer así como decir, una exposición acá, porque toda la gente en Leones, que ya sé que lo que menos me tiene que importar la gente, pero vos que me conoces, ¿sabés cómo soy yo? Todo el mundo me dice, pero ¿y cómo le vendiste tres tractores con cheques? No es así, es así como te estoy contando. Yo, está en la denuncia que la tengo ahí adentro, la exposición, que fueron en forma, digamos, cada cinco o seis días, este Pérez, que se hacía el intermediario, y que yo siempre no veo la hora de conocer a uno más que haga lo mismo que yo, lo fui tratando y me fue, digamos, entregando valores, cada valor está ahí bien explícito, está bien, como decir, buscado. Lo que acá no entendés vos es cómo se hizo esa cadena de controles y nunca saltó nada. Nunca, nunca, nunca saltó nada, es más. Yo si querés te dejo los números, los cheques, los buscás hoy por internet y sigue saliendo lo mismo que me salió a mí. Esta firma que tiene un cheque que es Petrored de Córdoba, mirá, busqué tanto con una persona de mi confianza por internet, mirá, sabemos quién es el dueño, hasta qué día fue dueño, la vendió la empresa, porque es una operación comercial en Córdoba, lo hablé al señor, me dio los datos en qué lugar hizo la denuncia de la chequera en Córdoba, qué más decirte. Eso y, bueno, vos hurgamos todo, a dónde están asentadas las denuncias, en qué juzgado, todo en Córdoba se prestó a colaborar conmigo. Bueno, vos lo buscás hoy, hoy, ahora si querés que terminemos, lo buscás, sigue dando que la chequera es buena. ¡Gracias! ¡Gracias!